qué pasa gente gente y bienvenido a otro vídeo más de Mister Pipo Pesca estamos en el Pandano Valdecaña y está hasta arriba pero hasta arriba así que nada hemos venido aquí a pasar un día tras el feeder tengo el coche en la orilla y ahí las tengo ya que ya las hemos montado las cañitas vamos a ver qué tal aquí está Pablo así que ya tiene montado ha echado una con el barco pero hace viento y el barco no no hace mucho caso así que nada y aquí tenemos el puesto pegadito pegadito al coche así que nada gente gente buen día hace un poquito viento del este la temperatura no es mala yo estoy manga corta pero hace un poquito fresco ahora son las ocho y media mañana así que nada chicos pues ya os ireis diciendo vamos a ver qué tal está la cosa vale venga buen día y ya sabéis animaros darle like suscribiros a ver si os gusta el vídeo y a mí a ver si me gusta a mí a ver si me gusta a mí venga nos vemos bueno pues nada aquí estamos con todo echado ya veremos a ver si tenemos suerte Pablo tendría estado ya la segunda y vamos a ver si nada como digo en el sol pues eso espectacular señores y el metro los metros que tenemos aquí al coche y aquí tengo mi amigo Pablete aquí anda aquí tiene el barco el barco cebador aquí tiene una cañita y la otra tiene ahí aquí se está tomando su primera cerveza a las 9 y 10 de la mañana ahí lo tienes bueno qué tienes que decir qué tal se nos va a dar vamos a sacar todo lo que se dejen no bueno pues ya veis cómo está el pantano por allí entra otro camino por allí pero aquí está totalmente cubierto 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 hasta allí hasta la esquina todo eso es pescable también y vamos a ir allí pero viendo cómo está el pantano he dicho vámonos a este camino que por este sí entramos mejor que está en altura sí sí ya te digo está hasta la carretera la carretera está allí para la carretera y aquello es la isla de Valdecañas la famosa isla de Valdecañas pues nada aquí tenemos dos caravanas que están aquí a la derecha por ahí se ven pero no vemos a la gente pescando ni nada se harán por otro lado pero vamos ya lo veis y ha subido más ha subido hasta aquí ya que ha bajado está bajando y ha subido más el camino lo que era el camino y una autogravana por aquí venía ya más para bastantes el camino está Se mueven por ahí las cápitas, por ahí se mueven, hay algunos lomos que salen afuera, están ya algunas desolando. Es que ha llegado hasta aquí, hasta ahí ha llegado el agua. ¿Qué tal, amiguelte? Seguiré esperando. Bien gordo de cangrejo. Cómo se mueve el pescadillo. No sé cómo saltan. ¡Madre mía! Festivales altos ahora. Vamos, ahí está. Pablo sacando una. Me parece buena. Al boilis, ¿no? Mira, me pinchó. Estaba metatando el hilo. Vamos, vamos. Vamos a ir al lado. Que no se te vaya para allá. Pero cierra un poquito el carete. Cierra un poquito la bobina arriba. Mejor un barbete. ¿Qué? Una carpa. Una carpa guapa, creo que. Un par de kilos así o algo más. Qué bonita es. es larga, es de las chinas que hay aquí, en Valdecaña una carpa buena ahí está, se va para tres kilitos, eh, para tres kilitos se va para más, se va para más, se va para cuatro kilitos vamos pilla cacho, ahí te la dejo, ya seguí yo con lo mío pues aquí, relajadito, ponemos con mi bocata, ahora estamos con una cervecita y nada, ni picada, he puesto ahora colombril una colombril a fondo normal, sin cebador, sin nada y la otra lleva un cebador y ya un bollis metido con aguja a lanzarlo directamente a ver qué tal y nada, la que sacamos, la que saco pablete que si se va la carpa, luego la vamos a pesar si se va a los cinco kilos casi, seguro así que nada, no miraremos ahí está Pablo, que ha perdido ahora, ha enganchado el revés y está liado pero aquí, relajado vamos y tan relajadito, con la pierna estirada con la rodilla pero bien a gustito, aquí pegado el coche fíjate, ahí estamos una maravilla vamos estamos de tío, ¿verdad Pablo? lo único que falta es que pique más dos picadas, salió una, en la misma caña así que nada bueno, gente, gente, pues es lo que hay esta forma ha subido muchísimo el pantano, está precioso y esto también desubica mucho a los peces porque de estar hace dos meses al 30%, 35% que estaba está al 97% el bestial aquí no había agua o sea, esto era tierra tierra toda la tierra se llegaba al agua hasta el embarcadero ahí mismo o sea, todo esto que hay aquí para atrás que hay como un kilómetro y pico o dos de agua no había agua, casi un poquito en el puente y ya está así, claro desubicadas que están y encima están y enceladas y alguna desobando ya se ven por ahí por las orillas ya trasteándose bueno todo dicho, dale al like y suscribiros que me parece que va a ser la carpita de Pablo y no sé si saldrá algo más pero bueno, por lo menos hemos visto escamas y estamos de puta madre eso sí, lo mejor simplemente estando aquí pescando sentado lo que sea hablando y si así sale pieza pues genial si no pues hemos pasado el día de maravilla bueno, ya contamos vamos a soltar la carpa venga la coge como si fuera un bebé pequeño macho dale unos movimientos la tira de golpe unos movimientos de la cola cógela no sé bueno se va se va y tu culo subete el pantalón que te está enseñando el culo guarrete un saludo un saludo que te está enseñando el culo